Para mí son momentos muy felices de haber podido trabajar aquí en mi pueblo, haber trabajado en mi pueblo durante tantos años haciendo teatro y ver que a pesar de que yo me he ido de acá y que vuelvo cada vez tanto para dirigir, cómo la gente me expresa su cariño, me expresa sus ganas de preguntarme cuándo vas a hacer otra obra, cuándo vas a volver a estrenar y más que todo el haber podido conocer tanta gente de mi pueblo, de tantas generaciones distintas. Gracias.